¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Bueno, 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 pues... Muy buenas amigos de Mantel con el Cine. Yo soy Agrodenia, aquí en mi canal, FicomCineCineCasualmente. Te hablo determinado con el Cine, también método de juegos y temas de opinión personal. Pues madre mía, los hermanos rusos han confirmado quién está vivo y quién está muerto de los personajes que no hemos visto explícitamente en pantalla en Avengers Infinity War. Que era una duda que nos tenía un poquito locos a todos. Pues bueno, pues... Os voy a pedir por favor que le deis like y compartáis este vídeo porque vaya tela. Y sobre todo si queréis que hablemos de esto esta noche en el directo, ¿vale? Sabéis que todas las noches hago un directo para hablar de temas del día y tal, de lo que queráis. Y esto creo que es muy importante. Pues bueno, pues... Vamos a verlo, ¿vale? Advertencia de spoilers, obviamente. Vamos, que los spoilers ya... Todo el mundo ha visto la película. Vale, pues una entrevista al Huffington Post. Los hermanos rusos revelaron lo que sucedió a uno de los jugadores secundarios, ¿no? En una de esas películas de Nethius. Por ejemplo, se confirmó que Howard el Pato y la tía May sobrevivieron. Que están vivos, ¿vale? El actor que hace de Loki, o sea, el Asgardiano que hace de Loki, ese camión de Matt Damon. Betty Ross, la supuesta novia de Bruce Banner, que Bruce Banner de Matt Ruffalo, pasa de ella y le hace ojitos a la viuda negra. O sea, la hija de General Ross, el tipo que hizo los acuerdos de Sokovia, ¿no? Y Lady Shift fueron confirmados como muertos. La pobre Lady Shift, tío. Sobrevivió a Hela, pero no al chazquido de Thanos. Pero además, que esto es lo que está guapo, lo interesante, es que Jane Foster, la novia de Thor, Cork, Shuri, la hermana de T'Challa, obviamente Black Panther, Ned, el amigo gordito de Peter Parker, se considera demasiado como un territorio de spoilers, no quiere decir qué ha pasado con ellos. Mientras que Naki, el Lupita Nyong'o, sigue siendo desconocido. La medio novia, por así decirlo, antigua novia de Black Panther. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no han querido decir nada de estos personajes? De Jane Foster. ¿Por qué? ¿Y Cork? ¿Cork está...? O sea, Cork y Miek estarían con los Sankarnianos. ¿Por qué no dirían nada? O sea, ¿qué importancia real tienen ellos dos para la posible trama? Shuri, de verdad, o sea, esto es bastante curioso, tío. ¿Qué habrá pasado con ellos? Creo que esto se merece un directo, eh, que comentemos y que pensemos nuestras ideas. Pues si piensas como yo, dale like y comparte este vídeo y dime en los comentarios lo que crees y que si quieres directo, vamos a hacer directo, Garudén. Vamos a hacerlo. Así que si lo queréis, se hace. Pues nada, pues si os ha molado el vídeo y queréis directo, dadle un buen me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete, sígueme por Twitch para no perderte ningún directo, Twitch siempre lo notifica, únete al grupo de Facebook, tenéis los enlaces de videojuegos baratos ahí en la descripción, también como tarjetas de PlayStation 4 y de Xbox One. Y carajo, ¿por qué no querrán decir lo que ha pasado con estos personajes? Sobre todo con Jane Foster, que es un personaje, el de la, entre comillas, novia de Thor, que parecía que no iban a hacer nada más con él. ¿Estarán preparando la Thor femenina? ¿Quizás en algún viaje del tiempo o viaje en alguna realidad que Thor haya muerto y en su caso sea Jane Foster? ¡Wow! Eso sería tremendamente épico. ¿O no? Bueno... ¡Ah, qué aburrido! ¡Ah!